Párate acá y lo amazo, puta, que tú eres una ca-asu No, 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 sé, pa' que te dejas llorarte conmigo, concha de su Lapo te bajo, concha de tu madre, papi mía, es que, es que, pa' usar la parte, es que este es baboso ¡Excel, alí, aló! ¡Pues es que sea una tremenda mula! ¡Pues es que sea la lucha! No es amor que sea sexo Buenos días, buenas noches, suerte en sus ranques, que todo salga bien ¿Qué? ¡Tamare, puta madre! ¿Quién le ha dado droga a la llama, hermano, que se ha comportado de concha de su madre? Muchas gracias, hermano, un saludo para la gente de Guatemala, te quiero ¿Qué has dicho? Esto parece menos, concha de su madre, todo y todo, quiero jugar mi ranque, pues Ya te sigo, ya, ya te seguía Si me gusta, papi, si me gusta, papi, a mí me encanta el barro, hermano, me encanta Uno no puede, concha de su madre, estar cada uno ¿Te paso en la garganta? ¿De cuántos centímetros fue? ¿Saluda o eres votado? Muchas, muchas gracias, hermano Es que, puta, me contagiaron el herpes Yo apuesta total, P, me ha contagiado el... El herpes, papi, como se vive, ayer vino de Las Vegas, me ha contagiado Está consiguiendo los códigos con los respectivos mames Papi, se escuchan todos tus pedos, acá, apaga tu micro, apaga tu micro Mi voz está media rara, gentita Eso de que dice de que... Una vez de que lo haces con un UV ya no hay vuelta atrás Matámoslo, matámoslo, sigan, 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 industry, sigan, sigan, estoy con Gaze, estoy bajando con Gaze ¡Sí! ¡Oh, no! ¿De verdad? ¿De verdad la beba va a ser chocolatada, causa? Quiero que te metas el dedo en el anexo, y con ese dedo te lo metes a la nariz y lo usas como cepillo después. ¡Oh, no! ¿Qué chuchas has dicho, compadre? Todo lo que me estoy metiendo, gente, me estoy metiendo penicilina, espermatrizol de 200, me estoy metiendo, papi, un dildo también. Acá lo que mostré. Oh, concha de sumare, papi, la leí mal. La leí mal. ¿Alguien tepea en medio? Alen, alen, rápido. No me tipees, concha sumare, que lo mato a tu medio. No me tipees, concha de sumare, que me aso y lo mato a tu medio. ¡Tima vez! ¡Tima vez, causa! Mi colaborador. Concha de sumare. Ah, su hermanito, bien, bien, bien. Aprovechamos bien las sombras. Avise, gente, avise. WS Shaker estará viendo el sting, mano, me tiene odio. Dale, 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 retrocedelo, retrocedelo. Mano, yo no hablo, papi, de las fotos que me... Yo no hablo de las fotos que me pide tu flaca en el Instagram, hermano. Déjate, waz, que puta, que te voy a hacer dar cuenta que eres cachudo. O ese brother que me ha donado, papi. Respeta a mi flaca, brother, respeta, man. Yo no hablo, papi. Tu flaca la otra vez me dijo. Te entrego mi foto si me consigues un saludito al puticito. Si doy a los colaboradores todos los meses códigos. Si doy a los colaboradores todos los meses códigos. El pesada panoso dejo 75 estrellitas. Oye, Rubi CPM. Saludame a mi primo, Eric Escalera Marisco. Puta, toda la gente arriba, acá, badon. Todas están en medio, badon. ¿Qué están ustedes? Deja de ser cachudo. Cara sonriendo con gafas. Los colaboradores piensan, pe, gente, que yo voy al baño, puta, imprimo billetes de 20 lucas, mano. Me paran diciendo, mano, puta, mi cumpleaños, pe, dame 200 lucas. Jajajaja. Hermano, salud, también para ti cachudo, Ariel, el buenito. No eres cachudo, solo que aún no lo sabes. Jajajaja. Eso, mi niño. También hay cachudo, el soploso de que todavía no te se entera, huevón. Oye, huevonazo, aquí en Chucha te achoras. Desahuevate, que solo eres un arequipeño de LRD. Debajo de un lado. Avisa nomás si nos sacamos de la MRD. Yo en esto confíen, se me da la gana. ¡Chucha, te achoras conmigo re concha de su madre! ¿Qué chucha serás tú para chorarte concha de su madre? Te conoceré, huevón. La huevón. ¡Ayuda, mierda! ¿Qué chucha, qué? ¿Tú qué te conoceré para que te dejas chorarte conmigo concha de su madre? Un lapote debajo, concha de tu madre. Si cuentas, tú sí pagas, ya te estás allá. Panetones de... ¡Ay, ay, concha de tu madre ha pasado por tu costado! ¡Métele algo! Puta está cagado, ese chaman está en droga, huevón. ¡Papi, pero ha pasado, puta has pasado a su costado, huevón! ¡No! ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Están los TRECE ¡Estás en...? ¡Ayúdame! ¡Entran! ¡Entra! ¡Ayúdame! Espérate mi vida A su madre concha de su madre Que picante la cancha hermanito No puedo ser No me llaman, estoy en drogas Y encima me quitan los creeps Está cagado del cerebro Voy a romper mis items Ya fue ya, quiero perder a un Uy, ya me jalo ya igual La madre hermanito Apuérame encima Encima está con su micro en el anexo hermano Ese micro está lleno de locro Tanto que te metes en el anexo hermano Te gusta oler tus pedos, ¿no? Tiene que ser rápido, causa primo Espera, espera gente, esperen Ahora hemos inicio Acá te apuesto que Cayo si tiene sed Acá tienen War y Sentry, te apuestes Y el Shaman no tiene ni puta Y hay 3 Wars en la base Y 10 Sentry, weón Amárralo antes de que canalice su ulti, bebéito Eso No, no, no No, no, no No, no, no Buenas noches, muchisito lindo Espero que te mejores de tu garganta Como ya se acerca No ¿No tienes Entry? ¿No tienes Entry? Hola pelado Tienes polvo concha de tu madre que eras empresario ahora me haces gastar mi garbanta concha de su madre se casará con un ingeniero ese buen es burro al rato no me ha salido está cagado está cagado está cagado está cagado ese shaman está cagado debe estar borracho ese pericoqueado debe estar podemos pelear arriba este es bruto este es bruto tiene tiempo para hacerle algo y no lo hace que tal taimeo que tal bellaqueo que tal salseo hermano que tal perreo dios mio santo lindo papi mira es que pausa la partida es que este es baboso que no eres baboso discúlpame papi o es que como no te ves si has pasado por acá esta gente está cagada la concha de su madre bro no 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 oye como no te ves bro debe ser o puta me cae me cae la locura o esta gente está cagada muchas gracias lo que le debía pasar a él me pasa a mi ya les he hecho si quieres que tu caca salga morada hermanito métete un poco de beterraba arrastra lo pe más nooo no la no 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 ¡Esa mierda! ¿Es útil? ¿Qué es esta mierda? ¡Más mal! ¿Otra vez, mano? ¡Por eso se activa BKB antes, este mano! ¡Ahí era activar mi BKB antes, concha de su mano! ¡Me llevo al huevo ya! ¡Ahí era activar mi BKB en un segundo antes, mano! Tengo que quedarme con esa mentalidad, lo más malo. Si no... Acá la gente se juega a su mundial, weón. ¡Madre, mano! ¿Qué es esto, concha de su madre? Atrás, 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 atrás. Tengo que confirmar que eres Jairo Lindo. Cuando yo llegué a su madre, yo me traje a encontrar un teniente. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. ¿Tienes polvos? ¿Tienes polvos? Ya, métele polvos, lo mato, métele polvos Es que este teclado es una mierda, papi, activo invisibilidad y nada En el anterior también lo levanto, pongo el combo del sustrake y no carga, güey Aunque ganábamos 3K, 4K, nos han reducido ahora a 2K ¡Qué rico, Daniel! ¡Venga! ¡Entra con ulti! ¿Qué? ¡Venga! 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 ¿Qué? ¡Venga! 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 ¡No! Ya, voy a pagar, voy a pagar ¡Venga! 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 Voy a pagar